Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, aseguró durante el tercer debate presidencial que cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno capitalino entre 2000 y 2005 le otorgó Contratos por 170 millones de pesos, sin pasar por ninguna licitación pública, al contratista José Manuel Riobo o.adchoicesadvertising in real invented by the ads no tiene sentido lo que plantea respondió López Obrador a Ricardo Anaya Te digo que no. Yo no soy corrupto. No es cierto, Andrés, insistió Anaya. No respondió López Obrador. Pero la información es cierta De acuerdo con documentación oficial del gobierno de la Ciudad de México, la compañía Riobo S.A. de 105 si recibió, entre 2002 y 2005, cuatro adjudicaciones directas por un monto de 171 millones de pesos, todas para la construcción del segundo piso del periférico, dos de ellas cuando López Obrador ya había dejado el cargo de jefe de gobierno capitalino Las cuatro adjudicaciones fueron otorgadas a través del Fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación del Distrito Federal, FIMEVIC, creado el 21 de diciembre de 2001 por la Secretaría de Finanzas Capitalina La primera adjudicación directa, y la más cuantiosa, fue otorgada a Riobo S.A. de 105 en febrero de 2002 por un total de 161 millones 923 mil pesos Lee el MXM del tercer debate aquí Ad Choices Advertising in Red Invented by the H. El objeto del contrato fue la realización del proyecto Vial y Estudios de Impacto Ambiental, Urbano y Vial, y el proyecto ejecutivo completo para la construcción de las vías rápidas de la Ciudad de México La segunda adjudicación directa fue en octubre de 2004, por 933 mil 833 pesos, y el objeto del contrato es la dirección responsable de obra Menos de un año después, en agosto de 2015, Riobo S.A. de 105 recibió otra adjudicación directa por 8 millones 028 mil pesos, para elaborar estudios y proyectos sobre las obras en los deprimidos de Tacubaya, Observatorio, Constituyentes, Acueducto Lomas y Prado Sur Tres meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, Riobo S.A. de 105 fue beneficiada con otra adjudicación por 934 mil pesos, según información de verificado 2018 Estas dos adjudicaciones fueron otorgadas poco después de la salida de López Obrador del gobierno capitalino en julio de 2005, cuando dejó el cargo para enfrentar un proceso de desafuero En este documento oficial del Fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación del Distrito Federal puedes checar las adjudicaciones directas FIMEVIC-BPSA 0B-001-2002, FIMEVIC-SER-003-2004, FIMEVIC-SER-037-2005, y FIMEVIC-SER-03 21 auditorías las obras del FIMEVIC, entre las que se encuentras las del segundo piso de periférico en las que participó Riobo S.A. de 105, y también otros proyectos como la ciclovía Fueron objeto de 21 auditorías que fueron analizadas por tres órganos auditores distintos La Auditoría Superior de la Federación, ASC, la Contraloría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del DF, y la Contraloría General del Distrito Federal En estas auditorías hechas al FIMEVIC, que se realizaron entre 2002 y 2009, los distintos órganos auditores reportaron irregularidades como pagos en exceso o indebidos, ausencia de documentos oficiales, e incluso fallas en los proyectos de construcción De esto hablaron en el tercer debate No obstante, el FIMEVIC publicó en un reporte que las observaciones de las auditorías fueron, en su mayoría, solventadas Por ejemplo, de las 259 recomendaciones formuladas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF, el FIMEVIC reportó que fueron solventadas las 259 E igual sucede con las observaciones de las, de las que recibió 44 pliegos de observaciones por irregularidades, y reportó que solventó los 44 Más contratos La empresa Río Boosa de 105 no solo fue beneficiada con contratos durante el gobierno de López Obrador De acuerdo con Contrato BOOC, una herramienta para buscar contratos públicos, Río Boosa ganó en noviembre de 2007 una licitación pública por 12.489.000 pesos para hacer obras en la línea 3 del Metrobús, cuando Marcelo Ebrard dirigía la ciudad En mayo de 2016, ya con Miguel Ángel Mancera al frente de la capital, Río Boosa recibió de la Secretaría de Obras otros 35.705.000 pesos por adjudicación Para realizar obras en el corredor de la línea 5 del Metrobús que va de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos Entre 2004 y 2005, a la par que recibía adjudicaciones directas del gobierno capitalino, Río Boosa también obtuvo tres contratos por licitación pública del Sistema de Transporte Colectivo de Nuevo León por 4.307.000 pesos Los contratos fueron para realizar proyectos arquitectónicos en la línea 2 del Metro de Monterrey Y en agosto de 2014, esta empresa obtuvo otro contrato por 43.184.000 pesos por licitación pública para realizar un proyecto ejecutivo para el viaducto elevado Autopista México-Cuernavaca Leer más Leer más Leer más